Podía ver con toda claridad el camino frente a él. Podía devolverle el libro, alejarse de Magnus, encontrar a alguien más, algún cazador de sombras a quien amar, estar con él, compartir la camaradería de días y noches predecibles, la poesía cotidiana de una vida ordinaria. O podía dar el salto y elegir a Magnus, la poesía hasta ahora desconocida para él, su brillantez y su ira, su mal humor y alegrías, las extraordinarias habilidades de su magia y la no menos impresionante magia de la forma extraordinaria en la que amaba. ¡Olita gente! Esta semana, del 1 al 7 de agosto, se celebra el homenaje a una de las parejas de ficción que más me han entusiasmado en la vida. Realmente es mi OTP, One Troop Eirin, la pareja culmen, digamos, mi pareja de ficción favorita de la vida hasta ahora, que son los personajes de Magnus Bain y Alec Lywood de la saga Cazadores de Sombras. Dos cositas. Una, es una pareja chico-chico. Luego, si no te gusta este tema, si no sabes de lo que hablo, si no te interesa, o simplemente te molesta esto, pues, hay por ahí un botón precioso que es así. Lo aprietas y se cierra YouTube o te vas para atrás y cierras el vídeo y punto. Y la otra no es un vídeo para explayarme especialmente sobre esta pareja, porque estos dos personajes se merecen un vídeo, no dos, tres mil o cinco mil o los que sean. Entonces, esta es solo responder a una serie de preguntas que establecieron los organizadores de la Malek Week, que es la semana del Malek, para saber qué opina la gente sobre esta pareja, los detalles que más nos gustan a cada uno y tal. Entonces, es como... No va a ser una recuperación de citas ni de los momentos que más me gustan de ellos ni tal, porque esto ya les voy a dedicar en su momento un vídeo exclusivo para eso. Entonces, esto es simplemente responder unas cuantas preguntas. Ahí va el vídeo especial de la Malek Week. Ay, qué nervios, qué emoción. Por cierto, la cita del principio pertenecía a el último libro de la saga, que es Ciudad del Fuego Celestial, pero este libro ahora mismo no lo tengo en mi poder porque se lo dije a un amigo y no sé por qué está tardando más el leerlo de lo que me esperaba y entonces, pues no lo tengo en mi poder. He tenido que buscarle por internet la cita. Día 1. Cada uno era para un día, pero yo lo hago ahora porque soy especial como Ralph, ¿sabes? Día 1. ¿Cuándo empezaste a shipear el Malek? No puedo decir que fuera desde el primer libro, hay mucha gente que dice Oh, sí, desde el primer momento que coincidieron. Yo no, porque tengo un problema y es que yo en el primer libro shipeaba a muerte a Alek y a Jace. Realmente me molestaba que apareciera otra persona en la perspectiva de Alek porque yo quería que tuviera algo con Jace, más que fuera algo. Entonces me molestó al principio, pero en cambio ya en el segundo libro, que es cuando realmente dije, esto ya me empezó a gustar, fue una escena de Ciudad de Ceniza en la que Alek va a despertar a Jace y bueno, salen por el pasillo y Jace le dice ¿Tienes algo en el cuello? Y Alek hace Oh, no, ¿qué dices? Se entiende que tiene un chupetón que le ha hecho Magnus Y dice ¿Qué has estado haciendo toda la noche por ahí? No, es que fui al parque a pasear y te encontraste con un vampiro No, me caí ¿Te caíste sobre el cuello? Tío, Alek eres tan malo disimulando Yo me reí muchísimo en ese momento y fue como Oh, Dios mío, algo gordo está viniendo Y entonces ya a partir de ahí empezaba cada frase que daba a entender que había una historia que Alek había estado haciendo alguna escapada nocturna o que Magnus le te iba a indirectas y ya estaba como Oh, Dios mío, oh, Dios mío Y entonces ya fue como Los quiero Y me emocionaba muchísimo Ahí puedo decir al principio del segundo libro que es Ciudad de Ceniza es cuando me empecé a convertir en fan Dígues Día 2 ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? La verdad es que lo que hizo que me llamara tanto la atención esta pareja es que no son como ninguna otra pareja de ficción que yo me haya encontrado Quitando de lado el hecho de que sean dos chicos que yo tampoco era muy acostumbrada a este tipo de historias románticas en la ficción son personajes no típicos de hecho son bastante, bastante atípicos Alek no es el típico héroe quiero decir es valiente es un muy buen luchador pero en cambio prefiere adoptar una actitud pasiva en el combate es decir protegiendo a los demás en lugar de llevarse el mérito y aunque es obviamente un luchador que no tiene miedo de nada es súper tímido tiene una evidente falta de autoestima y Magnus es un personaje que al principio te lo presentan como súper loco que está ahí ha montado una fiesta en su casa dice locuras es muy estrambótico pero no es la típica loca para nada Magnus es súper balonil y además es un personaje que mientras más avanza la historia te vas dando cuenta de que tiene una profundidad muy grande ya lo he dicho un millón de veces de verdad me repito soy muy pesada Magnus para mí objetivamente es el mejor personaje de la saga y sencillamente creo que el hecho de que estén juntos saca lo mejor de ellos dos entonces es como ¿por qué no van a estar juntos? y además me gusta mucho el hecho de que hay muchas parejas centrales que más que tú palpes que el romance que tienen es muy grande ellos mismos te utilizan expresiones como oh es que es un amor que hace rotar el cielo y las estrellas es que oh más allá de la muerte y no sé qué y eso a veces aburre realmente Magnus y Alec son personajes que tienen muchos problemas en su relación tanto por el hecho de que uno es inmortal como el hecho de que Alec vive en un ambiente muy homófobo y tienen varios problemas derivados de celos de otras parejas que ha tenido Magnus en el pasado y sobre la inseguridad de Alec y tal pero a pesar de eso fuera de esos dilemas es una pareja normal con sus dilemas normales cuando te los describen sus dilemas cotidianos no giran en torno a si oh dios mío es que nuestro amor va a cambiar el curso de la historia y dependiendo de si te quiero o no dios mío va a haber una catombe ¿sabéis lo que quiero decir? esas parejas que parece que toda la trama gira en torno a si se quieren o no lejos de los dilemas obvios de esos personajes tan curiosos son una pareja muy normal y cuando dejan caer pequeñas cosas sobre su cotidianidad eso me enamora a mí la verdad es que me gusta muchísimo día 3 cita favorita de Magnus podría ponerme a recitar todas las frases románticas y historias que ha dicho Magnus pero la verdad es que Magnus es un personaje muy muy divertido y creo que es un desperdicio dejar pasar esas frases tan divertidas que tiene entonces he recopilado unas cuantas y también hay alguna romántica pero sobre todo algunas frases así graciosas que han hecho que lo considero uno de los personajes más geniales que he leído nunca empecemos por Ciudad de Ceniza no sé por qué empiezo por Ciudad de Ceniza Ciudad de Hueso es el primero hola inteligencia Ciudad de Hueso primer libro ir desfilando a adolescentes la única persona que puede dárselo de mi habitación es mi magnífica persona Ciudad de Ceniza venimos a ver a Jace respondió Clary está bien no lo sé contestó Magnus es normal en él permanecer así tumbado en el suelo sin moverse sobra decir que aquí les dio un susto del copón a todos Ciudad de las almas perdidas Isabel Soltun Bufido todos los chicos divertidos sois gays yo me considero un bisexual librepensador y espontáneo añadió Magnus que loquito esta que loquito por favor y ahora una de las románticas creo que en el vídeo que hice sobre citas célebres también está pero bueno eso no pertenece al libro Ciudad de los Ángeles Caídos y es Alex Alex lo único que puedo hacer es pedirte disculpas si te di la impresión de que había aceptado la idea de tu muerte lo intenté creía haberlo hecho y aún así me imaginaba teniéndote a mi lado durante 50 o 60 años más pensé que entonces estaría preparado para abandonarte pero se trata de ti y ahora me doy cuenta de que nunca estaré más preparada para perderte de lo que lo estoy ahora cogí con delicadeza la cara de Alec y no lo estoy en absoluto cada vez que la leo me dan ganas de llorar la verdad y por supuesto esta de las crónicas de Bane en concreto de la historia que comprarle al cazor de sombras que lo tiene todo y con quien no está saliendo de todos modos el problema es que está en inglés y mi traducción así sobre la marcha va a ser un desastre pero bueno el tiempo era algo que se movía y encajaba y empezaba para Magnus disipándose como niebla o desenroscándose como cadenas pero cuando Alec estaba allí el tiempo de Magnus parecía caer en un ritmo fácil con el de Alec como dos corazones cayendo en sincronía se sentía anclado a Alec y su ser al completo se sentía impaciente y callado cuando Alec no estaba allí porque sabría cuán diferente sería cuando Alec por fin estuviera allí porque sabría que el mundo tumultuoso se callaría con el sonido de la voz de Alec era parte de la dicotomía en la que Alec había atrapado a Magnus que Alec parecía mayor para su edad serio y responsable y a la vez se aproximaba a las cosas nuevas con una tierna maravilla que hacía todas las cosas nuevas Alec era un guerrero que le había traído paz a Magnus día 4 cita favorita de Alec también hay unas cuantas que dices telita marinera no me voy a esplayar diciéndolas todas porque es imposible Alec creo que es el personaje que más beneficiado sale en el último libro Ciudad del Fuego Celestial entonces voy a recapitular unas poquitas de esa historia algunas de ellas son bastante graciosas es increíble pero Alec se vuelve muy gracioso en el último libro una es la conversación que tiene con su hermana Isabel hermano Zakara dijo Isabel meses de enero a diciembre del calendario sexy de los hermanos silenciosos el calendario sexy de los hermanos silenciosos espetó a Alec y eso lo venden Dios mío es que me partí el culo viva con esa parte de verdad esa también es de otra parte y es muy gracioso porque es cuando están de vacaciones iba a decir de misión en cierto sitio que no puedo decir porque es spoiler y Clary y Jay se van por ahí a liarse o algo así y le dicen a Alec Daya que estás haz una tarta cuando vuelven Alec le dice no os he hecho una tarta dijo Alec estaba tumbado sobre su espalda sobre una manta arrugada con la cabeza apoyada sobre su chaqueta no hice una tarta repitió Alec señalando expresivamente con una mano por tres razones una porque no tengo los ingredientes para hacer una tarta dos porque no estoy seguros de saber cómo hacer una tarta y tres preguntó Jayce con cautela porque no soy tu perra dijo Alec claramente satisfecho consigo mismo Dios es la mejorcita de la historia esta es un poco triste pero bueno esta pertenece a un momento en el que Alec está hablando sobre cómo se siente ahora que ha hecho pública su homosexualidad y cómo reacciona la gente sobre eso no todos positivamente y está pues un poco deprimido por el tema ¿no? Is la interrumpió Alec con tono cansado Is es su hermana es el abriotivo de Isabel no es que sea una gran cosa mala son un montón de cositas casi invisibles cuando estábamos viajando llama desde algún sitio papá nunca me ha preguntado cómo estaba él cuando me levanto para hablar en las reuniones de la clave nadie me escucha y yo no sé si es porque soy joven o por lo otro vi a mamá hablando con una amiga sobre sus nietos y en cuanto entré en la sala se callaron y Irina Carl Wright me dijo que era una pena que nadie fuera a dar mis ojos azules se encogió de hombros y miró a Magnus que apartó la mano del volante un momento y la puso sobre la de Alec no es como una apuñalada de la que me puedas proteger es como un millón de cortes de papel diariamente y después en Ciudad de Fuego Celestial la cita que más me emocionó y que es el catapum absoluto dentro del propio Pyring hubo un momento anteriormente que Magnus estaba hablando con Luke Luke le dice que debería perdonarlo y tal pero Magnus dice que no es tan fácil a veces se trata simplemente de una elección entre salvar a una persona y salvar el mundo entero y soy lo bastante egoísta como para querer que la persona que me ama me elija a mí pero un néfilis siempre elegile al mundo justamente después cuando ya estamos en el clímax de la historia Magnus quiere salvar a Alec quiere que se vaya y se salve del sitio en el que está y le dice tienes que volver tienes que volver al mundo y Alec le contesta no quiero el mundo te quiero a ti es que estoy casi llorando de la emoción de recordar como me sentí la primera vez que leí ese trozo es como Magnus no se esperaba nunca que un cazador de sombras que normalmente son elitistas y contra los subterráneos lo diera todo por él y es cuando dice todos van a elegir siempre el mundo pero es que Alec le quita la palabra en la boca al decir que le elige a él y no al mundo es como que bonito por favor de verdad que estoy casi llorando día 5 ¿cuál es tu brote P para Magnus y Alec? una brote P es como una relación de hermandad tan fuerte como el amor es como con qué personaje los ves hermandados de manera bestia para Magnus yo no sé por qué siempre lo he visto con el personaje de Rafael Rafael Ami es un personaje que me gustó mucho desde el principio de la historia este sí desde el primer libro fue amor como me pasó con Alec y con Simon después nos dejan caer como trocitos ¿no? en las crónicas de Bane especialmente pero sí que es verdad que Rafael y Magnus tienen una relación más cercana de lo que parece y no sé creo que cuando discute con Alec Magnus iría corriendo a hablar con Rafael ¿no? dado el momento no sé es una sensación que yo tengo y con Alec por supuesto es Jace con Jace no le veo tanto como de hablar de su relación porque yo creo que Jace se sentiría un poco incómodo con Alec hablándole sobre su relación con Magnus pero sí que creo que cuando discutieran o cuando yo que sé no estuviera con Magnus sería con Jace con quien Alec iría corriendo a estar o digamos para olvidarse de los problemas que pueda tener se iría corriendo con Jace yo siempre he tenido esa sensación es cierto que yo es cierto que ellos dos son para Batai y que es ese vínculo de más que hermanos es como un dúo de personas y evidentemente junto con Isabel Jace es la persona más cercana a Alec que te puedas imaginar de hecho él mismo lo describe varias veces con lo de que son tan cercanos que son mucho más que hermanos día 6 comparte un headcanon parental debo matizar un headcanon es un hecho sobre una historia sobre un personaje ficticio que tú tienes en tu cabeza pero que no está plasmado en ninguna parte claramente es decir que no ha habido en los libros o las entregas de ficción no está pero es algo que tú te imaginas y tú lo tomas como cierto dentro de tu universo en el hipotético caso de que Alec y Magnus tuvieran hijos en plan adoptados o algo así no sabemos lo que va a pasar en los próximos libros no del todo siempre me he imaginado ese momento en el que Magnus intentaría vestir al crío en cuestión con cosas estragmóticas incluso poniéndole purpurina como lleva él y Alec se subiría por las paredes en plan no le hagas eso al niño y el otro ay pero míralos está buenísimo vale que está buenísimo pero salimos a la calle así madre mía lo que va a pensar la gente o alguna historia de estas también me imagino ese momento súper tierno en el que estarían con el niño o la niña en cuestión y Alec le leería historias y Magnus utilizaría la magia para representárselas visualmente no sé es algo que poniéndonos a imaginar que tuvieran algún hijo alguna vez se me ha parecido muy cuco y muy no sé así como cuqui día 7 y último comparte un headcanon romántico como ya he dicho es una pareja que dentro de lo cotidiano son muy naturales muy espontáneos o al menos las pocas cosas porque son una pareja secundaria las pocas cosas que nos han dejado caer así lo indican entonces yo me imagino que cuando están en el piso de Magnus que es donde viven realmente ellos dos no sé como que a lo mejor están cocinando los dos juntos y suena la radio y Magnus se pone a bailar y a cantar alguna canción y al final acaba contagiendo a Alec aunque no me parece que sea una persona muy bailarina también tengo la de esto de que cuando Magnus está yo que sé cansado deprimido Alec le cocina cosas dulces es verdad que después de la famosa escena de la tarta en Ciudad del Fuego Celestial Alec dice como que no sabe cocinar o no está seguro de saber cocinar pero en mi mente a mí me gusta pensar que Alec son cocinitas que realmente si se pone sería muy buen cocinero y para subirle el ánimo a Magnus le cocinaría cositas que le gusten no sé también me gustaría pensar que tiene una bañera gigante en casa y que cuando están cansados se dan un baño los dos juntos es algo no sé siempre parece muy romántico eso así con Magnus así poniendo cosas aromáticas y tal en el agua y también me gusta pensar que cuando están muy agobiados los dos y dicen vamos a tomar más dos likes libres Magnus abre un portal y se van a un sitio aleatorio en el que no le cuenta a Alec dónde se han ido en plan ya lo descubrirás cuando vayas allí y se van a sitios exóticos como Tailandia o Australia o yo que sé cosas así es que esta parejada para tanto porque como Magnus tiene magia y puede hacer lo que le dé la gana y le da por robar robar cosas quiero decir coger las prestadas sin permiso es como no tienen barreras para hacer lo que les dé la gana es súper chulo no sé este vídeo me parece que ha sido un gran cúmulo de nada de yo que sé hasta aquí las prompts o retos de los siete días de la semana del Malek algún día lo digo voy a hacer un hablemos de bindings largo posiblemente va a ser de media hora más porque mi adoración por esta pareja no conoce límites de verdad que es la pareja fantástica y ficticia que más me ha gustado en la vida entonces como desfase total de hecho me estoy emocionando muchísimo solo de imaginarme cómo van a retratar la historia en la serie porque en la serie van a tener muchísimo rato van a poder inventarse cosas poder cosas de más hay una mosca que me está tocando las nantes pueden poner todas las cosas que hay y además inventarse más que sean coherentes con la historia es como dios que desfase en fin no digo nada más que ya se me está yendo mucho la vallar hasta luego y espero que cualquier fan de la saga haya disfrutado también de la Malek Week chao y como no podía ser de otra manera voy a acabar con una cita que es también de las crónicas de Bain también traducidas del inglés cutras al chichero o sea que no sé lo que puede salir espero que quede bonito no lo sé Magnus entonces tiró de Alec hacia el exterior lo empujó contra la pared debajo del símbolo luminoso del lugar y le besó los ojos azules de Alec que habían brillado con poder angelical y furia eran su vida de tiernos y oscurecidos por la pasión Magnus sintió el cuerpo fuerte de Alec presionarse contra el suyo sintió sus manos gentiles deslizarse por su espalda Alec le besó de vuelta con estremecimiento y entusiasmo y Magnus pensó sí este este encaja después de ir de un lado a otro sin destino y buscar aquí está